Hola Jorge, ¿qué abarca Frikitín? Bueno, Frikitín, te voy a decir qué abarca Frikitín. Frikitín abarca eslogans, ideólogos, editores, editores de gráficos, editores publicitarios, editores cinematográficos, editores radiofónicos, editores, no sé, editores de guión, no he dicho esto. Sí, no, no, guionista también. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, putos. Putos y en demasía, ¿no? O sea, que no solo es radio, cine, televisión, sino abarca más. Abarca más, abarca más. Hijo de puta. El otro día creo que te llamó una modelo, ¿no? Que quería... Sí, sí, una... ¿cómo se llamaba? Lorena. Lorena. Lorena loca. ¿Loca? Loca, sí, sí. ¿Cómo conectó? Y me dijo a través del... no sé, no sé. O sea, no lo sabes. No. Bueno, me llama y me dice... Mira, lo tengo aquí, la conversación. Lo tengo aquí. ¿Es ahí? Sí, sí, lo tengo aquí. Bueno, aquí tengo la foto de mi gato que... A ver, espérate. A ver. Sí. ¿Qué hace? Él hace yoga. Hace yoga, sí. Hace yoga. Mira, la conversación con esta chica, se llama Lorena Coca. Ajá. No, loca. Yo le... Loca. Loca. Ah, coca. Coca, sí, como la falopa, la... Sí, como la coca... Coca-i. Coca-i. Coca-i, sí. Le dice, mira... Dice, buen día, friquitismo. Ajá. Esto es textual, ¿eh? Textual. A ver, espérate que lo enfoque... A mí me da igual... Para que no sepa la gente que... A ver, a ver... Un primer plano de la... Vale. Ok. Hola. No tengo las gafas. Sí, bueno, dice... No importa. Algún día les envíe mi currículum... Por si necesitaban modelos para alguna de sus publicidades. ¿Qué dices? Y quedaron a hacerme una entrevista previa. Creo que tú fuiste el culpable. ¿Qué pasó? Dice... Así que estoy a sus órdenes. Dice la tía. A las órdenes. Sí. Sabe que no... Le dijiste que no pagábamos ni nada. No, no le dije eso. Le digo, bueno, envía el currículum... Eh... Fotos desnudas, si puede ser. Sí. Y algún vídeo también teniendo sexo. Me dice... ¿A qué correo se los envío? Gracias. Papacrep, ¿no? ¿Lo pusiste? No, no. El correo es... Frikitin1 arroba gmail.com. Ahí pueden mandar vídeos desnudas, gente bola... Entiendo, entiendo. Bueno, la gente se está acercando a Frikitin. Ahora... Sí, te diré por qué. Porque, mira, hay muchas escuelas de filmes que valen un pastor. Podríamos ser una escuela, Frikitin. Sí, claro. O sea, mira, desde aquí, señalo a todos los que nos están viendo, vamos a inaugurar una escuela de guionistas, de editores... Arte de... Directores... No, yo diría mejor, mira, una escuela de... Eh... De arte videográfica... Sí, no, no. Una escuela que abarque todo. O sea, interpretación, ficción, vocalización... Cómo ser puto y no morir en el intento... Analización, analización, que es abrirse el ano... Sí, sí. Analización es muy importante. Bueno, y eso sea el más caro, ¿eh? Ese valdrá un pastor, ese curso. Cómo ser puto y no morir en el intento... O simplemente puto. Ese va a ser un seminario. Claro. O solo ser un puto. Ese lo darás tú, porque tú eres especialista. Sí, sí. Y bailando con putos. También. Bueno, eso es bueno, ¿eh? Lo podemos hacer. La película, o sea, de Kevin Costner bailando con lobos, pero en vez de lobos... Todos putos. Todos putos, ¿no? Todos putos. Vale. Bueno, y la escuela que hay que pagar, ¿no? Para venir a la escuela. Sí, sí. Lo más caro, lo más caro será la analización. Que consiste en abrirse el ano y soltar la pasta, ¿no? O sea... Y... Y ya está. La gente eso va a pasar bien. ¿Hay algunos requisitos? Aseguro. Aseguro que la gente, lo digo, la gente lo va a pasar de puta madre. ¿Algunos requisitos así para entrar a la escuela? Tipo, ¿como los requisitos para ser postulante o no tanto? Sí, sí, hay requisitos, por supuesto. Por supuesto. Ser millonario, eso no. Porque, claro, vamos a desvalijar, ¿no? Y, segundo, que no tenga ni puta idea de nada. Y nosotros le enseñaremos todo. Todo, todo. Le enseñaremos la poronga, el ano, todo. Y después, también le diremos cómo hacer slogans, ¿no? Claro. Y sobre todo, lo más importante y lo más caro, ¿no? No olvidemos. Analización. Analización. Se viene el ano, ¿no? El ano viene abierto siempre. Siempre, siempre. ¿Vale? Venden un aparatito, ¿no? No, no, con las manos. Con las manos. Tú lo haces con las manos. Yo lo hago con todo. ¿Lo demostrarías en público? Sí. No, no, ahora no. Ahora no. Sí, si quieres. En otro vídeo, en otro vídeo. No, además tengo una apertura ya hecha. Ya tienes una apertura hecha. ¿Quieres verla? No, no, no. Es muy fuerte. Voy a dejar la cámara en off, o sea, grabando sola. No, 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 no. Fíjate. Sí, sí, sí. Así tú, por otra parte, yo veo tu expresión. No. Porque yo no puedo. Es que no se me pone. Ahora. Ahora. Que no me han hecho la mierda. No puede ser. Acá tengo, ¿eh? Estás ahí. Jóete. Vale, ya te veo. Ok. Me tapa esto. Espérate. Es que hacemos lo que nos sale de la corona. ¿Esto qué va a ser? Te voy a enseñar la apertura que yo ya tengo hecha. Que yo pagué un pastón, amigos. Pagué un pastón. Y yo ya la tengo hecha, ¿vale? Pero para que me sale el cojón. El cojón me sale por ahí, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis, amigos. Te voy a hacer un corte con una navaja o... No, no. Con la mano. Ras, ¿sabes? A la mierda. A la mierda todo. Venga, bueno. Pues nada. No, no. No, no. No, no. No. No.